Dani Alves comparece ante la Audiencia de Barcelona por primera vez tras pagar el millón de euros que le da la libertad provisional. Lo tendrá que hacer cada semana para certificar que no se ha dado la fuga. El futbolista Dani Alves se ha presentado este jueves ante la Audiencia de Barcelona para la primera de las comparecencias semanales que deberá hacer mientras siga en libertad provisional para certificar que no se ha fugado. Alves ha llegado a las 9.20 de la mañana acompañado de su abogada Inés Guardiola para este trámite que deberá hacer cada viernes mientras siga en libertad hasta que su condena por agresión sexual sea firme. A su salida de la Audiencia el brasileño ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa entre abucheos de aquellos que le esperaban. El jugador salió de prisión provisional el lunes tras pagar una fianza de un millón de euros. El tribunal también puso como requisito a su libertad mientras espera sentencia firme que entregará sus dos pasaportes y se presentará cada semana en sede judicial para comprobar que no ha salido de España.